Preséntese y hablemos. Los residentes, las personas que viven en el barrio, como el comercio del barrio también, pues es ya de conocimiento público que ha sido una afectación gigantesca. En las últimas semanas se ha visto un avance, se ha visto un avance, hay que ser sinceros, se ha visto un avance en el trabajo, se han hecho algunos pozos que llevan mucho tiempo destapados y que no se habían empezado a construir, ya se construyeron. Se han tapado también algunas excavaciones y han avanzado, han avanzado realmente estas últimas dos semanas. Aparte de eso, pues nos preocupa un poco que vemos algunas cuadrillas como de otros sectores trabajando en el lugar, pero pues todo sea por el fin de que esto se termine pronto y que podamos nosotros volver a tener el barrio en condiciones transitables para las personas que viven aquí, como los que tienen que pasar por aquí para nuestro bienestar, nuestro comercio, todo lo que implica estar en este barrio. Cuando usted dice que ve cuadrillas de otros sectores, ¿a qué se refiere precisamente? No, hemos visto algunas cuadrillas que vienen de empresas públicas como el Ival, que han estado trabajando, han estado trabajando también muy bien. Los muchachos de los contratistas también están trabajando en otros pozos, no sé si es una cooperación que están haciendo ahí coordinada, pero pues se está viendo un avance. Pero sí es importante, pues nos dieron unas fechas como de cumplimiento que es para el fin de este mes. Esperamos pues que sea así, vemos que el trabajo que se está haciendo puede que lo lleguen a lograr o un par de días más, pues ahí no habría mucho problema. Y nos gustaría también hacer como extensiva una queja en cuanto al servicio de energía que ha sido muy, muy, muy deplorable en estos días. Aparte pues que tenemos este problema que ya ustedes ven con las vías y con todo este sector, también tenemos el problema de la energía. La energía se va constantemente, estamos hablando de cada 15, 20 días estamos sin energía. Hay negocios dentro del barrio que prácticamente están, aparte que tenemos este problema de que no es transitable el barrio y que estamos aislados, ahora no tenemos luz. Y los reportes se hacen con mucho tiempo, duran 6, 8, 10 horas, a veces 12 horas en responder o en llegar a reparar un arreglo que según hemos visto no es algo que sea muy complicado, lo solucionan en 10, 15 minutos, pero la demora es que lleguen y se demoran. Yo me imagino que tendrán algunos reportes por delante y tendrán daños en varios sectores de la ciudad, pero sí es importante que este sector, que es un sector central y que ha venido presentando problemas tan recurrentemente, hace como 3, 4 meses, toda la semana se iba 1, 2 días a la luz, toda la semana sin falla. Yo hice el reporte. ¿Y por qué hora están sin luz? Hoy estamos sin luz desde las 1 y 30 de la tarde, 1 y 30 y son las 7 y media, algo así. ¿Van a ser las 7, 10 para las 7? 10 para las 7, y la verdad es que uno no encuentra ninguna respuesta por parte de Celsia porque tienen una operadora, algo como, bueno, una operadora virtual, no sé cómo se sea el nombre, una máquina que le contesta a uno y no le dice a uno si realmente el arreglo se demora, si vienen en camino, si estamos con varios turnos por delante, pues uno no tiene ninguna información de en qué momento se pueda llegar a solucionar el problema.